aquí voy a hacer unos huevitos para ponerle mayonesa, se aplastan, se le pone mayonesa y se le pone encima del pan así que sigamos bueno ahí tengo el pancito, vamos a ponerlo a tostar obviamente no me lo como completo, lo que me voy a comer solamente es un pedazo este no me lo voy a comer, me voy a comer ese eso que lo pico por la mitad y lo pongo a tostar y por aquí tengo un aguacatito yo soy puertorriqueña pero el aguacate mexicano hoy en día es el más que me gusta bueno aquí tengo este aguacatito, vamos a picarlo, vamos a aplastarlo porque esto se lo voy a poner a los pantalones aquí ya lo tenemos listo estoy esperando que los huevitos se hagan y que el pan se cueste para entonces hacer lo demás bueno aquí ya tengo los huevitos vamos a hacer el mismo proceso vamos a aplastar le vamos a poner un poquito de sal y una poquita de mayonesa por eso aquí le voy a poner una poquita de sal y aquí le voy a poner una poquita de mayonesa ya vamos a ver si ha dicho la mayonesa al gusto de ustedes a mí me encanta la mayonesa pero no le quiero echar tanta mayonesa pero a mí la mayonesa la voy a empezar a hacer obviamente nunca la he hecho pero puede ser que en menos de lo que se imaginan voy a empezar a hacer yo misma la mayonesa ahí ya tenemos el pan el pan se me costó bastante pero no importa le vamos a echar el guacamole digo el aguacate voy a poner el aguacatito ya sabemos que es muy saludable y aquí le ponemos el guacamole y aquí le ponemos el huevit ya esto está listo listo bueno y aquí el cafecito que no puede eh es es ah 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 ah